La técnica básica para correr por montaña es la misma que cuando andamos por montaña, es decir, pasos cortos, pesos centrados en la vertical, rodillas semiflexionadas y manos preparadas para caer y el culo más abajo. Esa sería la técnica básica. Cuando corremos por nieve hay que saber que vamos a resbalar sí o sí, hay que tener en cuenta los imprevistos e intentar mantener siempre estabilizado, siempre tener un equilibrio y un equilibrio dinámico, pero sobre todo saber que vas a resbalar y ya contar con ello. Es decir, cuando resbales el siguiente apoyo no tiene que estar muy lejos, por eso lo de pasos cortos, porque si resbalas y el otro apoyo todavía no está sujetándote la mayor parte de tu cuerpo, lo que vas a hacer es ir al suelo. Esto pasa cuando estamos en hielo, en hielo puro. En hielo puro los pasos muy cortitos y siempre preparados para resbalar y poder compensar con la otra pierna, con el otro paso. ¿Cómo hay que trabajar esta técnica para correr en hielo o nieve? Pues de menos a más, empezando con terrenos controlados. Podemos hacerlo haciendo en tierra, en tierra que resbale o con unas zapatillas que tengamos ya muy gastadas, pues lo podemos usar para empezar a trabajar esta técnica y resbalar. Ese resbalar, sentir esa sensación de control, de que vamos teniendo dominada estabilidad y cómo nuestros pasos, cómo vamos adaptando nuestros pasos, cómo vamos bajando nuestro centro de gravedad y cómo nuestra cabeza va cogiendo confianza. Todo esto es básico para luego poder hacer cosas más grandes, para poder ir dando pasos más largos para que cuando te resbales no tengas miedo, sino esa sensación de control y puedas disfrutar en la nieve, en la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Espero que os hayan gustado todos estos consejos para correr por montaña y espero veros en el próximo webinar que haga de Hackea tu carrera, donde os voy a enseñar muchos tips sobre rendimiento, deporte y running. Y ahora os dejo que voy a seguir corriendo un poquito por nieve aprovechando lo que nos ha dejado Filomeno. ¡Agur!